Hola, estamos con la segunda parte de este tutorial. Voy a salir. Se va a autocuadrar. Escribiste la maíz. ¿Y con William? Sí. ¿Cómo? Los de la botón pueden estar en un botón inferior. Con una botón de un raíz, que lo ayuden aquí uno más rápido. Vamos a hacer esto. Tenemos que cuatro botones de esta línea de orden, como para la corte de la injusticia, pero que no estamos seguros. Entonces, nos ajuste en un horno para obtener cinta de la botón. Ya conocí? Meumban, vamos a offrir ahora. Ya, buscamos. ¡Gracias! ¡Gracias!